pues ya ahora sí ya estamos listos para irnos primero parada a mi ciudad de méxico segunda parada conocemos a ciudad de méxico vamos a llegar a la ciudad de méxico santo domingo y vamos a llegar en la madrugada santo santo domingo ay no tengo la lengua trabada aquí llevamos a la seguidora que nos encontremos en república dominicana la primera señora que me encuentra en república dominicana le vamos a regalar su colección de jerry moi y pues se fue a la república dominicana y pues va con todo va con toda la felicidad y esta es ella estuvo diciendo que aunque no gane pues ella ya con eso ganó porque se fue a un rato pues allá a pasear y obviamente a irse a otro pues a otro país imagínense a otro lugar jerry moi viajando desde veracruz con toda la emoción por ahí con su estilista que también es de veracruz anda con toda la jerry moi ella va muy feliz y emocionada así que vean lo que nos estuvo contando al respecto sobre en camino cuando ya iba al aeropuerto pues para irse a república dominicana donde va a estar en los premios que pues fue nominada así que aquí se los después ya ahora sí ya estamos listos para irnos primero parada a mi ciudad de méxico segunda parada conocemos a ciudad de méxico vamos a llegar a la ciudad de méxico santo domingo y vamos a llegar en la madrugada centro santo domingo hay no tengo la lengua trabaja aquí llevamos a la seguidora que nos encontremos en república dominicana la primera señora que me encuentra en república dominicana le vamos a regalar su colección de jerry moi autografiada que así que bueno vámonos a ciudad de méxico primero y ya de ahí pues vámonos a el otro vuelo vamos a estar volando chicas hoy es un día bien cansado a la verga pero vamos a vernos las caras por allá y ahora sí los premios van a ser en puntacana pero yo a puntacana creo que llego mañana porque nos vamos a ir por carretera no hay vuelos directos a puntacana pero pues ni modo ya chingamos y nos vamos antes de irnos para allá sólo les quiero decir que así ganemos o no yo estoy feliz porque pues estamos nominadas y ya como se me hace sentir que ya gané en el mundo que entonces pues nada chicas y hoy estoy nerviosa estoy muy nerviosa pero obvio estoy emocionada porque también llevo a mi diseñador veracruz sano a darlo todo a dar a veracruz aunque la gente diga que a veces por veracruz nos vemos mucho pero miren calladitos nos vemos más bonitos y calladitos representamos mucho más que muchas personalidades que juran veracruz ponerlo en alto ay no digo nada más y ni modo obviamente pues vamos a representar a veracruz quiero porque a mí lo jarocha no se me quita por más que me tiren ok y me diga mamá de inmediato le digo a javi huele a miados de mi perro pues resulta que mi perro me orinó esta parte del pantalón a la boca les juro que estoy hasta la verga de mis perros geniondos porque creen que no los dejo entrar a mi cuarto porque ahora vuelvo a miados de perro porque los pinches geniondos y eso no es nada cuando yo llegué a la casa estaba minada de caca el perro estaba mordiendo la bolsa prada estaba así con un coraje un coraje y yo no con la bolsa prada no con la bolsa prada no con la bolsa prada no yo creo que un morder así es que creen que me hacen daño no me hacen daño mis perros ellos y me hacen daño ellos y son mis verdaderos haters para su verga bueno de vuelo puro me amas ay no ya matacó horrible ya llegamos de la casa ay no regalen un short por favor un pantalón por ahí si me ven en la calle regalen un pantalón pues me tuve que cambiar porque olvidé de vivir pero quiénes estaría costado y me siento y ahora sí ya vamos caminar en el puerto qué opinan ustedes amigos de lo que nos estuvo compartiendo jerry ya pues va a estar llegando ella dijo que le va a regalar a una de sus seguidoras su por ahí su maquillaje su kit y pues imagínense que jerry se lo regale a una de sus fans pues va a ser la más contenta y hasta va autografiada qué opinan ustedes al respecto de jerry que nos estuvo contando que ya iba para república dominicana y pues ella va súper contenta y y